Entre los jugadores mexicanos que se encuentran allí en Europa se encuentra Pedro Arce Latapí, un muchacho que nació en noviembre de 91, en 2003 y 2005 estuvo en las Fuerzas Básicas de Tigres, después en julio de 2010 en el equipo Sub-20 del Puebla, bajo la dirección de José Luis Arce, actual director de Fuerzas Básicas de la América junto con Jesús Ramírez, juega en el equipo Paulmes de la Tercera División de Suiza. Lo había becado la Fundación Marcet en Barcelona en septiembre de 2010, de ahí se fue al equipo Flota de la Segunda División de Polonia, con el que jugó siete partidos antes de regresar a la Fundación Marcet. El año pasado, jugando en Barcelona contra el equipo de Qatar SC, fue observado por Sebastião Lazzaroni, que fue el técnico de Brasil en Italia 90, le ofreció entrenar con el equipo del Qatar, que a su vez le ofreció un contrato de cinco años, pero Pedro prefirió quedarse en Europa. En agosto pasado firmó con el Paulmes de Suiza, en la primera vuelta jugó diez partidos completos, y la prensa de Suiza ha dicho cosas realmente interesantes sobre este jugador mexicano. Fíjate, el día de su debut dice, lo más relevante fue la actuación del mexicano Pedro Arce, que por momentos tuvo jugadas de crack, un jugador con una calidad técnica muy buena y una visión de juego interesante. El 15 de agosto pasado, Pedro Arce, por mucho, el mejor jugador que ha sido proporcionado por la Fundación Marcet, y también comentan el joven mexicano Pedro Arce, de 19 años, propiedad de la Fundación Marcet, cuenta con una técnica mejor que la de los demás jugadores de la liga. Un jugador mexicano que tiene todo para jugar en la primera división de Suiza. El equipo SCION podría ser el destino de este joven valor del fútbol mexicano. ¡Gracias!